oye en eso son los gallos que no me dejan hacer vídeos nunca bueno estoy aquí porque voy a hacer un vídeo un vídeo de cómo se llama así de la colección de títeres que tengo bueno los que yo he hecho no los que bueno vamos a empezar con guachimingo porque tengo la bolsa miren toda esta bolsa bueno aquí tengo a guachimingo y lo hice con patitas y pues este fue uno de los primeros títeres que hice no en mi vida pero si en este año jajaja luego ya fue haciendo más y el primer guachimingo que hice además y le puse estas cosas para que se quedara con esto y listo bueno el siguiente a esta yo lo uso como hoy como flor bobina bueno yo lo uso como flor bobina luego tendré una flor bobina algún día no hasta que tenga material para hacerla bueno esta es la que usa yo como flor bobina la de mi muñeca me habló y le hice esta camisa toda toda mala la camisa porque venía sin camisa y tiene pies sí para todas para ello el siguiente este me dio mucha risa cuando me lo habían dicho porque es un diente blanco diente blanco y me preguntaron que porque ya lo había hecho muerto saludos aquí me lo pregunto cómo se llama así creo que fue yo que venja saludos para él también para tim 31 o fan de 31 minutos bueno ahí se dobló la boca ya bueno me habían preguntado por qué lo había hecho muerto y le respondí que porque no tenía mucho material y si es verdad no tenía mucho material para ser dos uno vivo y otro muerto no tenía y se le dobló la boca creo que en estos días lo voy a reparar miren me voy volando bueno el siguiente este yo lo uso como el perro duque de doggy style patita este era un peluche que nadie quería hasta que yo lo agarré lo es lo usé como títere bonito no bueno el siguiente bueno este está la uso usaremos como raquel no pero bien o este es uno de mis favoritos bueno creo que sí tal vez uno de mis favoritos es el marito explácil a ver pero voy a hacer su voz voy a tratar de hacer su voz no se burlen de mí bueno si quieren háganlo pero me gusta mucho porque tiene la boca bien dura bien no ya no me salió ahí dejamos al maguito y miren este peluche chiquitito yo lo hice es boris a los que hayan jugando los que hayan jugado bendy and the ink machine este es uno de mis favoritos también me encantó cuando lo hice porque fue el primer milton ludovico que hice le puse una bufanda de un peluche que tenía por ahí y el gorro también esponjoso bueno si le puse esto pelito pelito fuerita porque y luego le puse su orejito bueno le puse algodón en los brazos y este palo se ve muy raro la mano pero bueno pasemos con el siguiente antes de que me arrepiento de hacer este vídeo aquí tenemos a johnny chopino si lo cambié lo cambié porque me di cuenta que no tenía un parche aquí un gran error le hice su colita y le hice sus manitas bueno nunca he tenido un palito para sus manitas pero a este me encantó perro chico el siguiente es este no viene solo es este y es bueno el rato se los enseño no más es ese este también creo que ya lo voy a reparar ya le hace falta unas reparaciones en la boca porque miren se está rompiendo de acá bueno cualquiera empieza con desde cero bueno aquí te vas a que el siguiente es una monstruosidad desde mi infancia la la cuando sonaba la canción la la yo salía de corriendo donde está de donde estuviera si me daba mucho miedo la la pero ahora tal vez ya le quité el miedo lo lo vete ok el siguiente todavía no lo termino de hacer pero tal vez le vaya a gustar es tu letre piño uah este si está demasiado grande yo le hice el guante pero el otro no este este yo se lo hice pero este no bien te vas para allá este es un mono loco de la canción baila sin cesar es el primero también que hago si es el primer mono loco que hago el siguiente es oh no se dobló es el era el dinosaurio de nacleto creo que voy a hacer otro este solo lo voy a tener de decoración porque fue mi primer dinosaurio de nacleto que hice y fue mi favorito en su tiempo todavía es me encanta este títere creo creo que lo voy a hacer un clon este nomás lo voy a usar lo va a hacer peluche es más si lo voy a hacer peluche bueno se va para allá el siguiente es mi primer cesar ya sé no se parece pero pero oigan es mi primer cesar y le puse esto porque se veía muy solo del cuello y le puse también su suetercito y tiene pie así ok el siguiente es uno bien reciente que apenas hice entier y ayer subí un video con él es el oso panda y a este no lo voy a hacer arreglos además de ponerle una guitarrita de lucía a la sandía porque este canta esa canción guau me daba miedo el de la canción así que decidí hacerle los ojos los tenía algo así los ojitos y los hice un poquito grandes sí díganme que me equivoqué bueno también tengo a juantástico el rin raja no tiene su dedal pero y no sé qué costumbre tengo yo de hacer las manos así será que me da flojera bueno no importa este se lo quité de una camisa de rayas que tenía y pues dije ah se parece es muy fiel a la de la serie y pues ya ven a muchos de mis familiares no le gusta este así que vamos a pasar acá está ah casi vamos a empezar con mis favoritos y empezamos con este ah acá está su oreja bueno este es retrete navarrete a mí me encanta es uno de mis favoritos bueno antes no porque estaba bien feo y todo eso pero lo reparé y se le puede quitar el gorro miren me da risa como se ve calvo bueno se lo pegué desde atrás el gorro pero ahí está de ahí se le pegó bueno se ve así y está un poquito más ligero así pero quién sabe vamos a pasar a ya son los últimos porque son los favoritos y pues el siguiente es Michael Astudillo Jr. con nunca me he sacado un 7 parece que esa canción me identifico mucho pero bueno tenía dos palitos ya no sé qué le pasó al otro ah bueno este es mi favorito porque no es el primero que hago saqué un video en la en mi primera encuesta de Michael micófono que por cierto duermo con Michael micófono estoy en mi cama hice una hice saqué uno de él pero naranja o sea no tenía el material necesario para hacerle la cara bien pero ya está bien el siguiente es Juan Pablo Sopa y de aquí se despegó un poco y y les voy a contar qué le pasó aquí porque también en la oreja lo trae no no tengo dónde dejarlos así que los dejo en el patio obviamente con una bolsa cubriéndolos pero no los podía cubrir del sol y la bolsa lo derritió incluso derritió tantito silicón de por aquí le derritió y también se derritió la bolsa y ahora no sé qué hacer tal vez lo voy a forrar con más de esta tela miren su boca pero pues me encantó el resultado la primera vez que lo vi bueno yo lo estaba haciendo verdad pero la primera vez que lo vi me encantó ahora veo dónde está el otro palito de de Michael Astudio Jr. bueno así por si se lo preguntaban los palos siempre están acá porque yo soy zurdo uso el títero con esta mano y con esta mano muevo el palito aquí tenemos a Juanín desnudito es que no sé dónde quedó su chaleco bueno Juanín uno de mis este es mi primer Juanín que hago porque el otro hice otro que era un prototipo pero bueno aquí está Juanín me encantó el otro Juanín me hizo una herida bueno ya se van a acabar ya no más faltan dos el siguiente ah no faltan faltan más faltan más el siguiente es Juan Carlos Bodoque y que ya pedí a alguien si me podía ayudar con a coser a hacer este mono porque miren ya se está desgastando se está rompiendo de aquí miren ya se está rompiendo y pues pobrecito solo lo voy a tener así no le voy a hacer nada no le voy a hacer nada voy a ver que me puede ayudar a hacer uno o sea lo podría hacer yo pero ya no tengo la tela suficiente voy a ir a comprarla y prefiero que sea cosido también le hice no me vean no me vean no me vean también hice pies el siguiente y último de la bolsa porque tengo otros afuera es el guaripolo y le puse esto si me da miedo solo miren su expresión como de te voy a vigilar en la noche me da miedo bueno déjenme por acá están los otros bueno oye se me hizo raro que no encontré a un hermano guareno bueno las siguientes también es mi favorita es Kuki una señora interesante es la primera señora interesante que hago eso se los puedo asegurar bueno vámonos y está este no sé dónde está su hermano mi perro se le ocurrió morder este títere porque yo lo sacó de la bolsa digamos y se le ocurrió morderlo y ahora está roto le voy a poner boca próximamente porque me encantó este títere desde que lo vi también le rompió su pelo bueno y esa es toda mi colección bye